¡Queremos coronas! Bueno, por ahí le comentan un poco, ¿me parece? Y ahí, el equipo de Santiago Chira, con este número 8. ¡Nada! ¡Nada! Número 11. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Llegó la pelota, no tiene César o Cáceres, porque San Francisco Pérez. La peña, ya la va a ver a la comida. Ahí está bien, ahí está la pelota. El médico, el médico perfecto. El médico, bueno, un gran jugador, ya no se dedica mucho a la deporte. El médico, el niño, el chavito. También, también que estuvo un triunfo de todos los meses. Vamos a estar en el barrio de caballo, en todas las manos. El médico, un médico que estuvo aquí, está hablando de la comunidad de San Francisco Pérez. Y ahora, hay una situación que está muy correcta por ahí. Por ahí. Así que sean bienvenidos, médicos, a esta comunidad de San Francisco Pérez. En el barrio de San Francisco Pérez. No condenamos algunos buenos días. Pues, bueno, ahora bien está en el barrio de San Francisco Pérez. Échale los kilos, bueno, esto tal vez empieza. Recién que iniciaron los grupos grupos, sin tiran... Y... ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Mam alles! ¡W Skin Yos! ¡Mamos primo! ¡Vamos primo! ¡ Necho! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que sale el once ¡Dale cincuenta! Aquí hay Aquí hay ¡Cincuenta para mil! ¿Cambio de consejo amigo? Ok. Cambio de consejo de consejo también. Entra el amigo Chalito, si sale el amigo. Bueno, ok. ¿Esto para mí? Voy a coger. Sí, voy a coger. Está también de 3 puntos. ¡Gracias! 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 Voy a ir al nombre de Petró. ¡Gracias! 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 Voy a grabar un poquito de ahí. ¿A cómo? ¿A 50? Para mí. Dicen que se llama Cris. El amigo Cris. El amigo Cris. Ahí con el 11. Va con la pestaña. Va con la pestaña. Va con la pestaña. Ahí le hace una mureta. Y el sentido, señores. ¿Necesario? Bueno, ahí le contiene un paulo. Y ahí abajo. Con el liderazgo. Dos tiramos. Sí. ¿A могут ser pratique? ¿Aomeina bestial? Â 네. ¡La pestaña es! ¡No! ¿Pero no? ¡Shh, shhh! Cambios, desde un inicio. Le trajo la elección al cuadro. Hazilar el prequel. Luego hay los hábitos que se sienten y el hábitos presidencios que se suficienían para que sigamos. Vamos, hay que poner muchas ganas. No sabéis ya entr vamos a hacer su mejor trabajo Shell 2 förutsättmö currencies en el ritmo, lo queremos para todos que sea, Coreano número uno. Y ahora reciba nuevamente uno más. Ahí viene el equipo de San Pedro, la forma de San Pedro Contran, apoyamos el típico. Cuán nos escucha que está de fiesta, señores, apoyen a San Pedro y a la tan nueva y mente. ¡Ella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejitos! ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos para los que ya se están sacando de quiso. ¿Qué está pasando? Bueno, no se contienen. ¡Nada! ¡Apúñanos para el hombre de ese pueblo! ¡No es posible! ¡Vamos! ¡La moneda está breve! Los dos equipos. Uno es una canasta de diferencia. Así que apoyen a esos equipos, señores. ¡Vamos! 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 ¡OOO! ¡No! ¡Por allá hay un cambio. ¡Por ahí una canasta y empata los兎os! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡What tiempo! ¡Cuatro minutos por 1! ¡Coño! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá con Cris! Cris nuevamente con ese primer contrato de penetrarse. Ahí se les va por la pelota. ¡Vaya América! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!